El gobernador de Rizaralda, Carlos Alberto Botero López, entregó un balance positivo del Consejo de Seguridad con el ministro de Defensa, quien le anunció que para antes de julio reforzar el pie de fuerza de la policía de Rizaralda con 100 uniformados, los cuales la mitad estarían especializados en infancia y adolescencia, debido a la petición de varios alcaldes. Unas adecuaciones y unas estaciones nuevas de policía en el departamento de Rizaralda, los diferentes alcaldes, y también obviamente se habló de una posibilidad de aumento del pie de fuerza, a lo cual le contestaron positivamente que entre el mes de julio y septiembre llegarán 100 policías más al departamento, 50 para la policía de Rizaralda y 50 para la metropolitana. Y seguimos trabajando para hacer un documento muy completo, en la cual las solicitudes que cada uno de los alcaldes y autoridades hicieron, se le presentan al ministro para dar la respuesta de los próximos meses. Asimismo, antes de finalizar el mes, llegarán al departamento 120 soldados campesinos. Adicionalmente se anunció que ya están disponibles los recursos para construir el batallón de instrucción y entrenamiento número 8, en Santa Rosa de Cabal, que tendrá una inversión de 750 millones de pesos.